Entonces, en virtud de la orden de Sir Hudson-Lowe, he ido a Plantation House y después de haberle dado cuenta del estado de salud de Napoleón, le he preguntado de parte del general Bertrand que gestiones deberían practicarse para obtener un certificado de vida de la Código Bertrand y un poder para el Código, informándome al mismo tiempo si Mr. Brock, secretario del Consejo, era la persona encargada de las funciones de notario público. Sir Hudson respondió con poca cortesanía que el conibertrán se informe de ello, preguntándoselo a Capitán Blackney. Poco después, alguien dijo que no quería que me fuese antes de darme una contestación positiva, rogándome que le dijese que no había escribano público en la isla, que Mr. Brock no tenía facultad suficiente para expedir certificados de vida ni poderes que para que estos actos fuesen en regla debían legalizarse por él como magistrado principal de la isla. En seguida preguntó qué razón tenía el conibertrán para que Mr. Brock le redactase estos actos y por qué no se citaba que los hiciese él, puesto que tenía facultades para ello. Yo le contesté que el conibertrán había querido evitar a su esposa la fatiga de hacer las cinco meses que la separaban de luego era cosa del mal tiempo y de lo delicado de su salud. Tanto más, cuando quedaba de mamar a un niño que el conibertrán suponiendo que Mr. Brock ejercia el carro de notario, me había suplicado que le informase de ello y que sea lo cierto, le pedísse en su nombre el permiso de ir a Longwood. Todo eso no sonó más que a niña, gracias, dijo Sir Hudson-Law. El conibertrán deseó llevar a Longwood o marquise de Montigny con el fin de tener un pretexto para hablar con él delante de Mr. Brock. Que no entiende el francés, creíse que sea este el verdadero motivo. Repusí que no podía adivinar las razones que le impulsaban a obrar de uno u otro modo. Entonces, caballero, esto no os honra mucho porque tienes demasiada habilidad para adivinar y observar todo lo que puede ser les ventajosos. Añadeando que era una máquina entre sus manos, no manifesté a su excelencia y que sí, por el simple hecho de preguntarle lo que debía hacerse en mí, consideraba como autor de una acción representable. Y si era un instrumento tal como me supone, debía reconocerme delinquente, que en todo caso ignoraba porque recorri a semanjantes subterfugios para procurarse una conversación con el marquise de Montigny en Longwood mediante aquel que había visto muchas veces a todos los comisarios en la parte exterior de Longwood y les había hablado sin que ningún oficial ingresé así presente a su plática, lo que no ignoraba. Sin duda, su excelencia me replicó con su acostumbrada descortesía que la menor comunicación que yo pudiera tener con ellos, los franceses, sería mejor a menos que un oficio sobre objetos relativos a mi profesión. Después de haberme expresado de nuevo, una especie de errónea, su extrañeza, de que no hubiese penetrado el objeto real del paso que acababa de dar, la verdadera razón era cómo podía manifestárselo la repugnacia invisible que todo el mundo tenía de verle en Longwood. Me preguntó si tenía que comunicarle alguna cosa de parte de él, generaba una parte. Contesté que no. Enseguida volvió a preguntarme cuántas conversaciones había tenido con él. Si habían sido largas o cortas, repliqué que no me acordaba de su nombre y que respecto a su duración, habían sido de cerca de una hora, poco más o menos. Enseguida me despedí y me fui. Tres. He encontrado a Napoleón en el salón leyendo en voz alta el Antiguo Testamento. Tenía buen humor y me dijo que algunos días antes había visto a Mr. Cole en casa de Madame Montalán y que lo había tenido por un judío. Pregunté añadido a Madame de Montalán quién era aquel judío. Sí, asemeja toda a un hebreo y parece que pertenece a la pasteuridad de Abraham. Enseguida Napoleón hizo varias observaciones relativas a las formalidades a que el gobernador sujetaba Bertrán para reembolsarse a las letras de cambio que las casas habían dejado pajaderas en Londres y respecto al examen que ha sido menor a punto y cuenta o recibo. Hasta los apuntos de los criados y las cuentas de sus salarios la revisa minuciosamente, dijo, y hay precisión de justificar el uso de todas las sumas que se gasten por módicas que sean. Todas estas son perfecciones de todos inutiles porque al fin nadie ignora que para procurarme los medios de escaparme necesito algo más que un pequeño capital. En el caso de quiero intentar y que aunque aquí no tenga dinero me lo procuraría fácilmente siempre que me fuese innecesario. Pero este hombre a la rabia de mecharse de todo tiene el furor de mezclarse en todo. De suerte que si no consultase más de que su voluntad creyó que me mandaría a almorzar a una hora comer a otra y acostarme cuando lo buscase a propósito viniendo yo mismo para ver si todo se había ejecutado según sus ordenes caprichosos sin duda no sabe que todo recaería sobre él y que lo que pasa aquí un día lo citará la historia. Eglía cosa embecila y que no saque ministro y no hano mai torto. Está lejado que parece ignora que los ministros nunca obren mal.